...y el grupo de Tampico Antiguo hace una presentación de fotografías que quiero aclarar, son de internet, son de las que se han hecho son con el fin de que ustedes puedan tener acceso en esto y yo voy a conceder simplemente tres usos de la palabra generalmente a unos jóvenes que están precisamente en la iniciativa de promover digitalmente a estos grupos entonces Buenos días a todos, el nombre de Manuel Duarte presentamos a la Universidad de México MX y es un gusto para nosotros poderles presentar esta exposición para tratar de difundir lo que es cultura y turismo en el municipio de Tampico Nuestra reagidora Buenos días, es un honor para mí estar aquí Bueno, a mí es un gusto participar a la Universidad de México, a los museos y a este proyecto, obviamente estoy honrado a todos que este grupo se presentan aquí Lo que interesante es que en el teléfono no tenemos pantallas tan grandes como esta entonces podemos ver las fotografías es una selección de 35 fotografías que se componen desde principios de lo que es el siglo XX hasta los años 50 aproximadamente que es una selección muy interesante para que ustedes puedan disfrutarla tener un idea de luego presentarla a otros lugares la guana y que podamos concurrir para verlo y bien, vamos a pasar entonces ahorita a nuestra reunión de promistas donde nuestros compañeros de diversos municipios tanto de Estados Unidos, Puerto Rico, Veracruz y Tamaulipas les vamos a platicarles a ustedes por 5 minutos cada uno lo que se ha avanzado en la historia de Tamaulipas creo que esto va a ser un delito para ustedes los invitamos a nuestros compañeros a pasar a forma y a ustedes a pasar a sus asientos muchas gracias cuatro cuatro ¡Gracias! ¡Gracias!